Tormento de mujer adolescente Que pasas por el tiempo como frágil mariposa No piensas ni un momento que tu suerte Por placer de este romance tu destino ha de cambiar No quiero que asegures lo que dices Que jamás tu serás mía cuando en mi brazo te estás Angustia de besar tus labios rojos De pedir ante tus ojos que me des algo de amor Tormento que me aturde el pensamiento Y me agranda el sufrimiento cuando me dices que no Yo te pido que me quieras siempre Linda quinceañera adolescente No lo tomes nunca por capricio Porque sufrirás hasta la muerte Pasiones que estás experimentando Darán por resultados soledad, tristeza y llanto Verás que lo que digo no es mentira Quedarás sufriendo en vida sin consuelo, sin amor No quieres que imagines que no puedo Hacerte mía cuando yo quiera Pues me has dado la ocasión Angustia de besar tus labios rojos De pedir ante tus ojos que me des algo de amor Tormento que me aturde el pensamiento Y me agranda el sufrimiento cuando me dices que no Yo te pido que me quieras siempre Linda quinceañera adolescente No lo tomes nunca por capricio Porque sufrirás hasta la muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!